Queridos lectores de todo el Uruguay, defender el derecho de autor no es sólo defender la digna retribución de los escritores por su trabajo, es sobre todo defender el respeto y la dignidad de los libros, como transmisores de cultura, como puentes entre el pasado, el presente y el futuro, como argamasa en la que se unen las sociedades, las ideas y las personas para construir una sociedad mejor, una sociedad más justa y más libre. Por eso yo creo que defender el derecho de autor es, sobre todo, defender el futuro, porque crear vale. ¡Gracias!